Bueno amigos, estamos acá en este lugar bastante muy bonito, alegre por la fiesta de San Mateo y Chetán. Estamos acá, está muy bonito las actividades, todos los desfiles, todo eso, es muy bonito. Oigan, todavía hay más actividades, pero más al rato, pero estamos acá, dándole todo un poquito acá, captando un poquito de video y todo eso, saludos para todos los amigos que nos ven en diferentes lugares. Más especial a todos los de San Mateo que radican allá en los Estados Unidos, pues saludos mis queridos amigos aquí, dándole todo un poquito. Así estamos mis amigos, acá festejando un poquito con los de la gente de San Mateo y Chetán. Chetán es algo muy bonito. Vamos a ver. Ven abajo, ven. Muy bonito. Ya va a salir el camioneta, que se vea María de Marías. Vamos a ver acá, ven a ver una bonita vista acá. Vamos a recibir también con fuertes aplausos al señor alcalde municipal, que tiene unas palabras para el público. Muy bonito. Este, están atentos allá para ver, le echaron un taquito de ojo a los videos que yo fui a grabar, pues, muy bonito. Pues aquí estamos, aquí mis amigos. Yo doy regreso de la casa. Teo apóstol, todos y todas estamos en fiestas, hermanos. A mi persona se les recomiendo mucho porque la fiesta es nuestro, la fiesta es para todos. En esta fiesta celebramos con amistad, con armonía, con grandes alegrías. Y aquí estamos, seguramente, en el campo, en el día de hoy. y chocolate estamos en el bolsillo ya está aquí el amigo de los hermanos para que sus hijos no se encuentren un rico helado de colo sabrosa nieve napolitana, fresa vainilla y chocolate traemos variedad de precios acérquense, acérquense hay sabidabó y que el sabor es relacionado así mis estimados aquí estamos acá grabando otro poquito más más adelante voy a subir más video no olviden de suscribirse y compartir y pongan like todo eso no olviden de suscribirse y Buenos amigos Aquí terminamos este pequeño video No se olviden de suscribirse A este canal porque hay mucho contenido Que ver, más videos Que ver, más fiestas Todo eso Aquí terminamos este pequeño video Espero que les haya gustado Nos tomo más todo eso Bueno, saludos mis queridos amigos Todos los amigos, más especial a todos los amigos Que me ven En la Unión Americana También a los de San Mateo Saludos mis amigos Y nos vemos en otro video más Y nos vemos